Bueno, primero de todo, felicitarte por lo que haces. Gracias. Esto es muy importante. Sí, muy importante. Ayudáis a mucha gente y esto es... La verdad es que hay que agradecerlo. Y bueno, en Deportes 4 siempre, cuando quedamos con grandes protagonistas, como es tu caso, siempre cerramos con un regalito. En este caso, un regalito de alguien que tú conoces, que te regaló esa caricatura. Y que con la anuencia de Deportes 4, nos ha hecho este dibujito. Esta sí, esta sí. Esta te mola, ¿eh? Mola. Este día decía, ¡vamos! Para que te lo puedas colgar. Lo puedes poner aquí o colgar en tu casa. No, aquí, aquí. Y yo creo que como el dibujo es suficientemente representativo de lo que pasase esa noche en Londres, y de lo que es tu historia en el Barça, a mí me gustaría que finalizaras con un mensaje a todos los barcelonistas y animarles a que den apoyo al equipo el próximo sábado. Yo creo que al hombre de la cuarta se lo van a creer. No, no, bueno. No, solo decir que todos los aficionados del Barça tienen que animar al equipo el próximo sábado y ojalá que el Ñoño al final dibuje el mismo para Xavi levantando este trofeo. Vamos y visca Cataluña. Gracias. Gracias.